Hola, soy Pablo Olivera, estoy con mi hija Fiamma, que tiene 6 años. Vinimos hoy a festejar quizá uno de los días más importantes para la historia de San Lorenzo, para el hincha de San Lorenzo, en el recordatorio de los dos años de la llegada a Plaza de Mayo. Y bueno, colaborando con San Lorenzo, hoy pudimos comprar el metro cuadrado a nombre de ella, de mi hija, que es una hincha de San Lorenzo, y que le conté hoy la historia de lo que era el viejo gasómetro y de lo que se está gestando gracias al hincha de San Lorenzo. Por eso la idea es que de a poco el que no pudo aportar, que de alguna manera pueda acercarse, que llame y se contacte con la gente que está trabajando atrás de todo esto, que es mucha, más allá de lo político, la idea es que el tema que el hincha de San Lorenzo pueda acercarse y colaborar, que es lo importante que San Lorenzo tenga su espacio y que el lugar de sus inicios, que tiene que ser siempre en Avenida La Plata. A comprar el regalo a un amigo y anotarme al fideicomiso que hacía rato que me quería hacerlo y no lo pude por tiempo, por olvido, y bueno, y ahora lo hice. Así que ya firmé y hay que empezar a pagar, que esto es lo máximo. Después, la ilusión de todos los hinchas es que volvamos a Boedo, que tengamos la cancha acá, pero primero volvamos, luchemos por volver y anotarse y bueno, hay que pagar las cagadas que se mandaron los demás, pero bueno, hay que pagar y anotarse y hacerlo con alegría, con emoción y con el corazón, más que nada. Muchísimas gracias. No, por favor, a vos.